Hola amigos, soy Manuel Caramona y esto es Mortal Kombat Mobile Vamos a hacer el desafío de Sonya Blade Clásica Y bueno, os adelanto que para el próximo desafío Necesitaré tres personajes a Ermac Y luego más adelante en este vídeo diré Cuál es el personaje del desafío de la próxima semana Bueno, aquí hay desequilibrio Y nos dice, tu equipo fue tomado por sorpresa, tu luchador cambia al azar Y bueno, el obligatorio es Keino Y vamos con Raiden Oscuro y con Raiden Dios del Trueno Vamos a empezar Y este desafío en dificultad normal, a ver si nos lo podemos pasar Bueno, y nos falta más que ya la última torre Torre 5 La quinta Bueno, viene Quan Chi, resucito Keino Adelante Quan Chi Y va a hacer el 2, pero se cambió de personaje Vamos a hacer el 1 Y peleará Bueno, vamos a dar a continuar Ahora vamos a tener que cambiar de personajes Por lo menos mínimo de Keino Bueno, y nos dieron 20 almas Bueno, pues ahí metemos a Keino Comando Vamos a empezar con él La pelea número 11 A ver si carga rápido esto Sí, ahí estamos Bueno, pues ahí estamos Keino Comando contra Ken Chi Y poseído Vamos a hacer el 1 Bueno, pues ahí metió un poquito de sequencia Y ahora hay que... Liu Kang puñecaño antes Y vamos a hacer el 1 Bueno, entonces vamos a Raiden Lo que tiene que hacer Vamos a hacer el 1 No lo vamos a complicar Bueno, pues vamos a la siguiente pelea Esto no tenemos que cambiar de personajes Bueno, pues hemos metido a Sonya Blaze y a Reptil Nocivo Vamos a empezar con esa Sonya Blaze Demolición Y bueno, pues ya falta menos para conseguir esa fusión de esa Sonya Clásica Fusión cuarta creo que sería Bueno, ya vamos a llenar con un lado rápidamente Bueno, no tiene tan chieja que resucita Vamos a hacer el 2 Vamos a meter así El Team Nocivo Vamos a hacer uno Tenemos que pasar el uno y no lo hace Bueno, pues hay otra pelea más Ahora nos la sacan Bueno, vamos a continuar Y ahora va a haber que cambiar de Kano Y aquí regeneración Los enemigos regeneran Salud con el tiempo Bueno, pues hemos metido a Kano de plata Vamos a ir con Kano De entrada ¡Vamos a Hudson! ¡Vamos! Ahora voy a caer uno Bueno, pues ahí entras fuerte, faula Bueno, esto jaula al ataque Bueno, metemos a ese reptil, le vamos a hacer el uno Ahí está, si es solo gran maestro es muy inmotivado Bueno, pues le hacemos el uno, le mandamos Bajamos el dos, metemos a Keino en cuanto se cambia, está muy lindo Ahí está, pelea ganada Bueno, pues ahí reptil, sube un puntito de nivel, se nos pone en nivel 41 Bueno, vamos con los mismos A ver si carga rápido esto Bueno, pues empezamos con traer un black pistolero Vamos a hacer el uno Estamos en dificultad normal Bueno, ahí logro el poder, o sea que no se posee bien Vamos a hacer el uno Vamos a meter a ser reptil, vamos a hacer el uno Ya finalizamos esa pelea Y ahora habrá que cambiar de Keino Una de todas las personas en realidad Bueno, pues para la última pelea de este desafío en dificultad normal Vamos a ir con Wanchi, con Milena Perforante y con Keino, comando Bueno, Keino es obligatorio para conseguir esta fusión de esta Milena Perdón, de esta Sonia Ah, y voy a decir quién es el personaje que va a entrar la próxima semana Antes de empezar la pelea Bueno, pues el personaje de la próxima semana Como os he dicho, os hace falta contar con Ermac Es el personaje obligatorio para conseguir ese personaje Vamos a irnos al final Porque creo que lo tengo muy abajo Vale Pues el personaje de la próxima semana es nada más y nada menos que Jax Briggs, armas pesadas Y bueno, pues la pasiva de este Jax Briggs es Más 30% de resistencia para compañeros de operaciones especiales Disparo antitanque, Special Attack 2 Inflija daño a todo el equipo enemigo Y destroza los escudos Bueno, pues este va a ser el personaje de la próxima semana Jax Briggs, armas pesadas Y como os he dicho, os hace falta contar con Ermac Y dicho esto, ahora si vamos a ir a esta pelea Que es contra Sonya Blade clásico Vamos a empezar con Quan Chi Y bueno, pues está en dificultad normal No creo que sea muy difícil Vamos a mirar la pasiva de la jefa Sonya Blade y nos dice La jefa Sonya recibe daño reducido de los ataques del daño con el tiempo También ignora la resistencia y dispersa los escudos Neutralizado de Sonya, Special Attack 1 Inflija daño a todo el equipo enemigo y destroza los escudos Bueno, vamos a ir por ella 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 Ahí seguimos con Quan Chi Yo no voy a romper las guasas Pero pues hacemos el tronco, concha Y con ese... Es que hasta 13 metros se va a perder la pelea Bueno, pues vamos a continuar Nos dan a esa cuarta fusión de Sony a Blaze Y nos dan 50 almas, muy importantes Y bueno, la pasiva de esta Sony a Blaze es perforación de armadura Neutralizado de Sony Special Attack 1 Inflija daño a todo el equipo enemigo y destroza los escudos Además, todos los personajes de operaciones especiales de su equipo Ignoran la resistencia de los enemigos Y bueno, pues ahora sí Vamos a dar a añadir a la colección Y bueno, pues aquí nos dicen que vamos a superar una dificultad normal Que ahora podemos hacerlo en dificultad difícil Y bueno, aquí lo que nos piden es Tu equipo debe contar con Keino Tu equipo debe estar formado solo por personajes del mundo exterior Y bueno, solo... Luego los personajes de plata y los de bronzo Y también nos darían el chaleco militar Ahora modificar Chaleco militar Lo tiene... Creo que es esta Es el oblique de Copa Combat Aquí están Y lo tenemos en Fusión 6 Así que lo podríamos poner en Fusión 7 Y bueno, vamos a ir para atrás Y bueno, amigos Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así espero que den like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la vista, familia!